¡Hola! ¿Qué tal? Nosotros somos Cheo, Vivi, Mati, Ana Belén, Milú y Aslan. Y hoy les damos la bienvenida una vez más a este programa que se llama... ¡Familia JB! Y hoy estamos una vez más acá en familia, invitándolos a todos ustedes para que no se desconecten y para que por el contrario puedan invitar a todas sus familias, papitos, hermanitos, tíos, abuelitos mejor dicho. Hoy es un día espectacular para que entre todos podamos aprender de la palabra de Dios. Así es, entonces si están todos reunidos no olviden tomarse una foto, subirlas a sus redes sociales con el hashtag SoyFamiliaJB y nosotros los estaremos reposteando en nuestras redes sociales de nuestra iglesia y también de Cheo y Vivi. Así que familia, ya que estamos todos reunidos, ¿qué les parece si empezamos orando? ¿Sí, Mati? ¿Oramos? ¿Y cómo se ora, Carlos Matías? A ver, oremos. ¿A quién? Papito, Dios, te damos gracias por este día. Gracias por papi, por mami, por bebé Mati, por bebé Ana Belén, por Milu y por Aslan y por todas las familias que nos están viendo en este momento. Te pedimos para que sea un programa de mucha bendición, para que podamos aprender mucho, 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 mucho y podamos estar muy felices en familia. Te lo pedimos en el nombre de... Jesús. Amén y Amén. Entonces, como ya oramos, ¿qué les parece si vamos y cantamos una canción para Papito Dios? ¡Vamos! ¡Vamos! A danzar, delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, eres quien resucitó. A danzar. Da un paso al frente. Es algo diferente. Vemos toda gloria a Jesús. Levanta tus manos. Vita que Él es santo. Es el gran yo soy, muy en la luz. Si tú respiras tienes que adorar, que nada te impida avanzar. A danzar. Delante de su presencia, su amor es quien nos sustenta. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. A danzar. A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar. Él es Dios, Él es quien resucitó. A danzar. 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 A Dios vamos a adorar, su amor hay que celebrar Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar delante de su presencia Su amor es quien nos sustenta Él es Dios, Él es quien resucitó A danzar A danzar A danzar Bueno niños y hoy comenzamos un viaje nuevo A través de uno de los libros más fascinantes que encontramos en la palabra de Dios Y es el libro de los hechos Como vieron ya terminamos de ver todo el ministerio del Señor Jesucristo Y todo lo que tuvo que ver con sus discípulos Ahora vamos a meternos en un viaje muy pero muy pero muy chévere Y hoy vamos a ver la promesa de la venida del Espíritu Santo a nuestras vidas Y también la escogencia de un nuevo discípulo que terminó siendo alguien muy especial Así que vamos y lo vemos Hoy hablaremos de la promesa del Espíritu Santo que Jesús hizo a sus discípulos Y también contaremos como ellos eligen el reemplazo de Judas Iscariote Acompáñanos a este fascinante viaje Después del suceso de la cruz y la resurrección Jesús se les apareció a los apóstoles varias veces y pasó 40 días con ellos Dándoles muchas pruebas de que estaba vivo y hablándoles del reino de Dios Un día todos estaban reunidos comiendo y les ordenó que no se fueran de Jerusalén Así les dijo Jesús Quédense aquí para recibir la promesa del Padre De la cual ya les he hablado Juan bautizó con agua pero dentro de unos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo ¡Qué hermosa promesa! Los apóstoles estaban reunidos con Jesús y le preguntaron Señor, ¿le vas a devolver ahora el reino a Israel? Jesús les contestó El Padre es el único que tiene la autoridad de decidir las horas o las fechas A ustedes no les corresponde saberlo Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes recibirán poder Serán mis testigos en Jerusalén, en toda la región de Judea, en Samaria y en todo el mundo Después de decir esto sucedió algo maravilloso Jesús fue llevado al cielo Y el día de hoy tenemos una pregunta para todos esos niños que están prestando mucha atención Y la pregunta es la siguiente ¿Qué recibirán los apóstoles cuando reciban al Espíritu Santo? ¿Cuál? A. Poder B. Perdón C. Temor ¿Ustedes cuál creen que es niños? ¡No! Muy bien Esla Mientras ellos lo miraban Una nube lo tapó Y no lo volvieron a ver Estando todavía con la vista fija en el cielo Dos hombres vestidos de blanco Aparecieron junto a ellos Y les dijeron Hermanos Galileos ¿Por qué se quedan mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido llevado al cielo Volverá de la misma manera que lo han visto irse Entonces los apóstoles regresaron a Jerusalén Desde el Monte de los Olivos Que quedaba más o menos a un kilómetro de Jerusalén Cuando llegaron a Jerusalén Subieron al piso donde se estaban quedando Se reunieron allí los apóstoles Pedro, Juan, Santiago, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Santiago hijo de Alpeo, Simón el Celote y Judas el hijo de Santiago Todos ellos se dedicaban con un mismo propósito a orar junto con algunas mujeres, con María, la mamá de Jesús y con los hermanos de él Durante ese tiempo reunieron alrededor de 120 hermanos Pedro se levantó delante de ellos y les dijo Hermanos míos Tenía que cumplirse lo que el Espíritu dijo en la Escritura Él habló a través de David acerca de Judas El que guió a los que arrestaron a Jesús Judas era uno de nosotros y tenía parte en nuestro trabajo Así que tenemos que elegir a uno que haya estado con nosotros durante todo el tiempo Que estuvimos con el Señor Jesús Desde que Juan comenzó a bautizar hasta el día en que Jesús subió al cielo Y aquí va la segunda pregunta para esos niños muy inteligentes que están prestando atención Aquí va ¿A qué lugar llegaron los apóstoles para elegir al nuevo discípulo? A. Galilea B. Jerusalén O C. Egipto ¿Tú crees que es? La B ¡Muy bien! ¡Es la B! Tendrá también que dar testimonio con nosotros de la resurrección de Jesús Así que pusieron a dos hombres José Barzabás, también llamado Justo, y Matías Entonces oraron Señor, tú conoces el corazón de todos Muéstranos cuál de estos dos es tu elegido Para hacerse cargo del trabajo de apóstol que Judas dejó para ir a donde pertenecía Señor, muéstranos quién debe tomar su lugar como apóstol Entonces lo dejaron a la suerte y la suerte cayó en Matías Y tenemos otra pregunta para esos niños y niñas que son muy pilosos y están prestando mucha atención ¿Cómo se llamaba el discípulo que reemplazó a Judas Iscariot? A. Carlos B. Enrique O C. Matías Niños, ¿y ustedes cuál creen que es la respuesta para esta pregunta? C Muy bien, es la C Desde ese momento fue un apóstol junto con los otros once Y llegamos a una de estas secciones que más nos gustan porque es aquí Donde podemos aprender de la palabra de Dios y poder memorizarlas y ponerlas en práctica Para esto siempre es bueno que tú puedas tener un cuaderno, una agenda y tú las puedas anotar Y con esto te aseguro que no las olvidarás Y por eso hoy tenemos dos grandes enseñanzas La primera La primera es la promesa del Espíritu Santo Y la segunda es el privilegio de servir al Señor Jesús Así que vamos a ver en qué consisten estas dos grandes enseñanzas Así es, la primera enseñanza es la promesa del Espíritu Santo Y es que todo hijo de Dios tiene esta dulce compañía todos los días, todas las horas, todos los segundos, todos los minutos Y es algo muy, muy importante Y es una promesa que Jesús nos dio para todos nosotros es algo muy, muy, muy especial Y que todos lo tenemos en nuestro corazón Y sabes que es muy hermoso amor Que el Espíritu Santo vino como nuestro Consolador Y eso es hermoso porque Él siempre está ahí cuando más lo necesitamos y está en todo tiempo Y eso es algo que no debemos olvidar La segunda gran enseñanza niños es el privilegio de servir a nuestro Señor Jesús Y como pueden ver Judas Iscariote no supo aprovechar la oportunidad Pues no se dio cuenta del privilegio que él tenía Para él eran más importantes las cosas de este mundo como lo vimos hace ocho días Mientras que Papito Dios puede escoger a cualquier persona porque Él no necesita nada Porque Él es Dios Así que cuando Dios pone la mirada sobre nosotros y nos convertimos en instrumentos para Él Pues es algo muy hermoso porque Papito Dios se place Y nosotros hoy podemos decir que es un privilegio servirlo Que es un privilegio que no se compara con nada Y lo más importante niños si tú y yo vamos a servir a Dios Debemos hacerlo con manos santas para que Él se agrade con todo lo que hagamos Así es Así que niños estas son las dos grandes enseñanzas que trajimos para este día Y lo más importante después de este espacio es que si entendiste bien estas enseñanzas Sabes lo importante que es adorar a Dios Y por eso, ¿qué les parece si vamos y adoramos a nuestro Papito Dios? ¡Vamos y cantamos! ¡Vamos! Mil veces te falle, mas tú fuiste fiel Tu gracia me levanto Me basta tu amor Dios eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria Incomparable sin final Señor, tu voluntad Señor, tu voluntad permanecerá En ti me quiero perder En adoración Dios eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria Incomparable sin final De mi corazón Te doy el control Consume todo Consume todo Mi interior Dios Justicia y amor Me abrazan Señor Te amo desde mi interior Señor Señor, tu voluntad Permanecerá En ti me quiero perder En adoración En adoración En adoración Es eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria Incomparable sin final De mi corazón Te doy el control Consume todo Consume todo Mi interior Dios Justicia y amor Me abrazan Señor Te amo desde mi interior Es eterno Es eterno Es eterno Tu luz por siempre brillará Y tu gloria Incomparable sin final De mi amor De mi ser Es contigo Eres tal vez de ti Pero mi alma Te amo Y tu luz por siempre brillará Es eterno Te amo Amén. 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 Y llegamos a una de las secciones que más nos gusta y es porque nuestros profes de Escuela Dominical nos traen una actividad muy linda para realizar en esta semana. Y el adelanto de la próxima, así que vamos a verlos. Hola niños, en esta oportunidad vamos a dibujar una representación de nuestro anhelado momento de volvernos a encontrar en la Escuela Dominicana. Vamos a iniciar delineando con un color café claro todas las partes de la carita de los niños, entonces los ojitos, la nariz y la boca. Una vez delineados los contornos de la cara, entonces empezamos a aplicar el color piel en todo el rostro de todos los dibujitos. Los tonos de piel se determinan usando como base el mismo color piel. Para oscurecerla se mezcla con un poquito de rojo, para aclararla se mezcla con un poquito de blanco. Ahora vamos a ocuparnos de los ojitos y de la boca. Pintamos los ojitos de los colores de su preferencia, azul, verde, café, etc. Y en el centro vamos a colocar un poquito de color negro. Seguimos con la boca, entonces para pintar la boca vamos a trabajar la profundidad aplicando color negro en el fondo. De esta manera. Dejando el color superior libre porque esos son los dientes de la figurita. La lengua la pintamos de color rojo. Continuamos con el cabello usando diferentes tonos de color de acuerdo a su preferencia. En este caso vamos a usar el color negro. Ya que tenemos todas las caritas pintadas, vamos a continuar dando color a los vestiditos y al libro. Niños, finalmente ese es el resultado de nuestro dibujo. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Chao niños. Hola familia JV. Bien, para la actividad de la próxima semana vamos a necesitar tres elementos. Palitos de madera, pegante, silicona y una cartulina de 10 por 10. Porque lo que vamos a elaborar es este hermoso porta versículos que es muy útil para nosotros y para toda nuestra familia. Los esperamos. Dios los bendiga. Guau, y este programa estuvo increíble. A mí me fascinó. Pude aprender muchísimo. A mí también me fascinó. ¿A ti te fascinó? Ay, qué lindo, muy bien. ¿Te encantó? A mí me encantó. ¿Y a ti? Está bueno. Guau, bueno. Espero que ustedes en casa también les haya fascinado, les haya gustado. Y para nosotros, como familia, es un privilegio haber compartido con ustedes, que también son parte de esta gran familia, la familia Filadelfia JV. Nos vamos, no sin antes decirles que los amamos. Y le pedimos a Papito Dios para que les regale la mejor semana de su vida. Y para que en esta semana todos nosotros podamos poner en práctica lo que aprendimos. Dios los bendiga, niños. Les enviamos un abrazo y los amamos. Bye. Se parte de nuestra iglesia digital. Visítanos en www.iglesiafiladelfiajv.com En Facebook y YouTube, encuéntranos como Iglesia Filadelfia JV. En Instagram y Twitter, como arroba Filadelfia JV.